Ya se están viendo las figuras de la nueva película de Transformers, Transformers Rise of the Beast en la tienda. Aquí tenemos a Cheetor en tamaño Core y este al parecer se transforma en una especie de arma para Optimus Prime. Después también tenemos aquí a Rhinox. De estos dos tamaños son los únicos dos que se ven, pero algo interesante es este 3-pack de la línea Buzzworthy Bumblebee. Y aquí tenemos el spoiler de Wheeljack, cómo se va a ver en la película. La neta nada que ver, parece, no sé, como tu amigo el que usaba lentes en la secundaria. A mí en lo personal no me gusta. Ahora pónganme en los comentarios ustedes qué piensan de este Wheeljack, si le hace justicia o no. A mí me hubiera encantado que se hubieran quedado con la...